Peleamos toda la semana Estoy harto de tanto drama Vuelve a ser la de siempre O me marcharé Si salgo todo el rato llama Mi amor estoy solo con panas Créeme o si no pues vete Y yo me quedo aquí Y estoy harto de que cojas mi celular Estoy harto que revises todos mis chats No estoy hablando con nadie baby relax Pero si tu no me crees entonces goodbye Yo no quise que termine aquí Una historia tan bonita no termina así No hay remedio lo lamento me tengo que ir Baby ya no nos queda nada más que decir Todas las peleas hacen sufrir Como fue que llegamos hasta aquí Siento que gané cuando te perdí Porque ya no hay nada de mi Todo te lo he entregado a ti Busco y busco pero no hay el fin Creo que es mucho mejor así Cada cual por su camino Toma rumbos divididos No más labios compartidos Fue lindo lo que vivimos Pero Peleamos toda la semana Estoy harto de tanto drama Vuelve A ser la de siempre O me marcharé Si salgo todo el rato llama Mi amor estoy solo con panas Créeme O si no pues vete Y yo me quedo aquí Vete Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Me peleamos toda la semana Y estoy harto de tanto drama Vuelve A ser la de siempre O me marcharé Si salgo todo el rato llama Mi amor estoy solo con panas Créeme O si no pues vete Y yo me quedo aquí Me quedo aquí Yo me quedo aquí Fue bonito pero este es el fin Damas y caballeros Esta es una historia que muchas parejas viven diariamente La historia de un amor bonito pero imposible Se lo dijo JB de la 593 Cuento a CMS en los controles Desde la cueva de los hits Para todo el mundo Bye Gracias por ver el video